¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la Chef Banner San de Decorando Pasteles y esta vez estamos haciendo dos postres en este video que van a estar súper súper sencillos y fáciles de hacer, simplemente usando harina de hot cakes para hacer esos pancakes estilo japoneses, no van a batallar nada, así que vean cómo lo podemos hacer en el paso a paso, van a dar cosas súper fáciles para que puedan sorprender a su pareja o a sus amigos en un desayunito rico. o algo que quieran organizar y además tenemos también estas fresas fritas que no saben lo delicioso que están, es así como que el sabor de la fruta, como si te comieras una dona con algo fresco, con chocolate, no, 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 de verdad que están buenísimas, así que vamos a ver cómo se hacen y además les tenemos unas galletitas, pero estas tienen que ver en TikTok de Decorando Pasteles, así que vamos a ver las recetas con el paso a paso para que ustedes las puedan hacer y si las hacen nos etiquetan con el hashtag saludos azucarados ahí en Instagram para poder ver todas sus creaciones y de todo lo que están haciendo y recuerden suscribirse que es gratis. Y ahora sí, con lo que vamos a empezar es con la hora del desayuno que a todos nos gusta despertar con mucho amor y mucho de todo y pues bueno, si estás ahí con tu familia porque también es día del amor y la amistad también puede ser de la familia, así que le puedes hacer unos deliciosos pancakes a tu pareja o a quien sea, esta manera van a ser como japoneses, así que van a quedar bien esponjaditos, bien ricos, van a ver cómo los hacemos, está súper fácil, para este sí vamos a necesitar una batidora manual, nuestro sartén y los ingredientes que los vamos a ver ahorita. Ahora sí, vamos a poner nuestras claras y batimos a punto de turrón. Y batimos un poquito con la batidora esta medida. Y ahora sí vamos a combinar en forma envolvente y para hacer esto agregamos un poquito de nuestras claras y vamos a hacer de alrededor hasta el centro. Vamos a poner un poquito de la batidora. mantequilla para que resbalde bien nuestro hot cake. Y vamos a poner con una bolera. Y con una cucharita o otra bolera chiquita, la parte de abajo para formar un corazón. Mantequilla para que resbalde bien nuestro amistad. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y listo, nos lo llevamos a calentar Hasta que empiece a estar bien bien casi a punto de hervor Y de mientras hacemos nuestra mezcla Vamos a poner media taza de nuestra harina para hot cake Y media taza de leche aproximadamente para que quede bien bien hecha la mezcla Si vemos que se necesita un poquito más de harina La vamos agregando en tazas Con ayuda de una banderilla tomamos una fresa y la ponemos en nuestra mezcla Y le vamos a dar vuelta o con ayuda de una cuchara la cubrimos completamente Y nos lo llevamos a la sella Con ayuda de un tenedor Cuando ya estén doraditas Les damos vuelta y ahora sí las sacamos Y las llevamos a un bol con semilleta Para quitarles el exceso de aceite Ay chicos, pues ahora sí ya terminamos este postre delicioso Las fresas, los pancakes japoneses Y las galletas que las pueden ver también en TikTok Porque tenemos esa nueva red social Búsquenos como Decorando Parteles Y espero disfruten mucho este 14 de febrero Ya sea con la familia, con los amigos, con la pareja, con quien quieran La verdad es que todos los postres que hagan Que son súper rápidos, súper fáciles Y solamente usando la taza de hot cakes Estoy segura que les van a encantar Así que vamos a partir una fresa para que vean cómo se hace Porque tengo Y tengo aquí este Y vamos a partir Porque voy a Vean qué rico Súper rico esto Y pues vamos a comérnoslo Así que chicos recuerden seguirnos también en Instagram Como Decorando Pasteles Para que también puedan etiquetarnos con el hashtag Saludosucarados Y pues bueno chicos, me despido Nos vemos en el próximo video Son las chicas donde están Y los veo próximamente Así que vamos a probar Porque si nos vemos en un amor Pues vamos a comer chocolate con tres Pero que la pasen muy bien Saludos a todos